TARÁ Tiene un marco, una persona Tiene un marco, una persona Tiene un marco, una persona Atención Que la guía cabe pensar Si te deras un vuelo ahora Que no puedo ni mirar Que aquel lo que es como un completo Que eres el centro de los humos Mi universo vale dos Me obligo a no olvidarte Que te quiero, que te quiero Mi universo vale dos